Otra vez, vuelvo a sonreír Sin saber, tú estás aquí Sin pensar, vuelvo a recordar Es verdad, nunca te pude olvidar Ahora entiendo, son cosas el destino Ahora quédate conmigo Te quiero junto a mí Tú serás mi vida para siempre Quiero estar contigo, no me dejes Eres tú la luz de mi camino Hoy le doy mil gracias al destino Tú estás aquí Otra vez, vuelvo a sonreír Sin saber, tú estás aquí Ahora entiendo, son cosas el destino Ahora quédate conmigo Te quiero junto a mí Tú serás mi vida para siempre Quiero estar contigo, no me dejes Eres tú la luz de mi camino Hoy le doy mil gracias al destino Tú estás aquí Tú estás aquí Tú serás mi vida para siempre Tú serás mi vida para siempre Quiero estar contigo, no me dejes Eres tú serás mi vida para siempre Eres tú la luz de mi camino Eres tú la luz de mi camino Hoy le doy mil gracias al destino Tú estás aquí Tú serás mi vida para siempre